de la pausa poniéndonos bien también el tapabocas en esta jornada de día martes reiterando también a toda nuestra teleaudiencia que a través suyo y terceros que estén acompañándolos puedan diseminar y extender cada vez mala conciencia en cuidarnos lo de anoche no fue una cosa menor antes de pasar a nuestro invitado aquí en el foro empresarial 41 personas fallecidas es así según lo que explicaba el ministro borba estas cifras sobrepasaron los 20 fallecidos que es lo que normalmente los informes diarios aparece como cifra de fallecidos sin embargo la explicación que daban era de que era un acumulativo de los decesos de los últimos tres días es una cuestión que de todas maneras igual es un número grande y esperemos que no tengamos que llegar al estado de conciencia cuando un ser querido sea amigo o familiar fallezca en este periodo de la pandemia bueno definitivamente hay que tomar los recaudos pertinentes nosotros en cuestión económica hoy vamos a tener la chance y empresarial vamos a tener la chance de hablar con el señor nery jiménez presidente de bristol vamos a hablar un poco del contexto actual del sector empresarial cómo están viviendo ellos el primer bimestre finalizado a poco de cerrar el primer trimestre donde seguramente se ve si definitivamente existe una una reactivación económica este y más cuestiones vamos a tener la chance de charlar bienvenido señor nery gracias por recibirnos y muy buenos días cómo están y que realmente un gusto saludar los de esta audiencia también bueno esa pregunta digamos tiene varias aristas hoy estamos en un contexto bastante bastante complicado ustedes lo saben muy bien y el sector empresarial está inmerso también en ese en esa en esa problemática que hoy tenemos esto ya viene arrastrándose con con todo lo lo que ocurrió en el 2020 pensábamos que el 2020 era el año que ya nos se nos iban poquito los problemas pero el 2021 nuevamente comienza a agravarse y eso preocupa mucho a todo el sector empresarial es un año 2020 fue bastante complicado porque los números no cerraban eran números que 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 no estaban dentro de los objetivos que nos hemos trazado como como empresa y hemos sentido bastante en 2020 y ahora nuevamente en 2021 esa visora problemas complicados factores que que se suman a la pandemia y en eso tiene mucho que ver lo que lo que yo pienso de que tenemos un estado un estado que no que no colabora para que nuestro país pueda llevar adelante esta 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 problemática la situación económica actual y ustedes saben que dentro del estado están los tres componentes está el ejecutivo que hoy el ejecutivo no está realizando las tareas que le corresponde que le compete que debería de estar dinamizando todos los los no solamente la economía sino los problemas que estamos padeciendo en este momento el otro el otro poder también el el judicial siempre el poder judicial también tiene muchos temas pendiente que 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 indudablemente no no genera ninguna confianza ninguna confianza dentro del contexto empresarial y tenemos muchas dudas en ese sentido también es un poder que que hoy deja mucho que desear en cuanto a ir en esta época mejorando su digamos su performance en cuanto a tener mayor credibilidad de parte de del 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 de todos los del pueblo paraguayo y ni que decir del empresarial y el tercer que el tercer estado que es el poder legislativo que para nosotros también es un poder que hoy es más bien le llamamos un supra poder porque indudablemente definen todas las políticas las medidas y no solamente se suscribe a sus a sus a sus funciones sino a veces superan incluso lo que no les lo que no le corresponde y en ese sentido hay 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 puntos muy oscuros también que hoy vemos dentro de ese poder legislativo que está de repente que se pisotea la 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 constitución nacional y todos esos factores indudablemente no favorecen a que tengamos una 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 perspectiva una proyección digamos más más optimista eso nos pone en una posición bastante complicada ya vemos la situación económica el efecto de la pandemia dentro de esa economía un estado general fallido que no 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 hace no realiza sus funciones con los tres poderes que nosotros esperamos mucho más y hoy sigue siendo igual o peor y todos los factores colaterales que vienen a sumarse la corrupción el contrabando la inseguridad factores claves dentro de esto y ahora se nos viene otra vez nuevamente los minis encierros que van a seguir complicando fundamentalmente al sector comercial de servicio de producción y tenemos ese es el contexto un poco que yo estoy visualizando bastante complicado nuevamente para estos dos mil veintiuno podría ser incluso peor sabemos que la el sector agrícola ganadero es tan dinámico probablemente sólo sean los hoy día los pilares sobre las patas sobre el cual sostener nuestra economía pero tampoco nos va a favorecer mucho porque estamos como digo en más bien mirando los aspectos políticos y no los aspectos de de digamos de ejecución que debería realizar todos los organismos del estado ahora ahora la introducción que nos plantea cómo se sigue porque porque la gran incógnita es restricciones volver a fases anteriores no hay una política pública por lo menos que nosotros conozcamos cierta de una de un camino hacia una reactivación económica a dónde vamos con esto don eri yo creo que acá es donde viene hay que tiene que el estado indudablemente los tres poderes yo digo que sin la unión de los tres poderes y y de cinco sin que el ejecutivo específicamente específicamente forme un equipo de trabajo pensante un equipo de trabajo profesional que que vea la la ya las proyecciones de lo que van a ocurrir porque esto se está visualizando de lo que puede ocurrir y ahora estamos haciendo parches ya parches permanente y constante y no nos lleva a ningún a ningún lado yo creo que tenemos que trazarnos un plan rápido a corto plazo definir bien objetivos y trabajar con un con un equipo que interactúe ante esta situación porque comenzamos primero que tenemos debilidad en cuanto al control del del de la pandemia no no podemos controlarlo no tenemos las herramientas necesarias para un buen control no tenemos la vacuna estamos descuidando la estamos descuidando el punto de que hoy se expandió totalmente el digamos hay mayores personas infectadas esto es porque estamos descuidando también entramos en un punto de relajación y los puntos de relajación no son los más aconsejables yo creo que tiene que haber un punto intermedio por eso hablo de un equipo de trabajo que tiene que cuidar el aspecto de de mantener dinámica la economía de mantener abiertos los los sectores productivos definitivamente por todos los sectores productivos empresarial tienen que estar activos en controlar el el flujo de la gente en todo sentido en el sistema de transporte en el sistema de de digamos de de actividades de todo tipo de actividades que realicen tanto recreativas como de trabajo tener mayor control organizar toda esa dinámica digamos de de flujo de movimientos de personas de actividades en general si eso no nos realizamos probablemente vamos a volver otra vez a un estado más complicado recordemos que brasil ya tiene una situación bastante compleja argentina no está regularizando su situación en otros países cercanos chile etcétera nuevamente están entrando en en situaciones complicadas en cuanto a la pandemia todo esto afecta a la región de momento que afecte a la región nos afecta con más razón a nosotros y y ahora cierre ya de frontera a brasil con foz de guazú etcétera son elementos claves que se veía se veía venir pero nosotros no estamos ni planificando ni viendo qué soluciones le damos a a ninguno de estos elementos estamos apagando fuego somos bomberos permanente estamos lleno de bomberos pero no hay un equipo de trabajo coordinado para lograr esto señor neri este primer bimestre se cerró con números ya normalizados con números más positivos que haciendo un comparativo con el año 2020 o definitivamente el panorama está bastante oscuro si tomamos el trimestre de 2020 contra el trimestre de 2021 que no terminó yo creo que el 2020 en ese trimestre fue un poquito mejor que sean de los dos primeros meses el en cambio este trimestre sigue sigue siendo todavía muy bajo no está dentro de lo que se esperaba hay una aparente dinámica dentro del mercado de consumo pero con un temor sentimos que el consumidor estoy muy temeroso muy temeroso de salir muy temeroso de comprar muy temeroso de endeudarse y los que se endeudan indudablemente también generalmente como yo digo es fácil vender pero lo difícil es cobrar y ahí viene otra vez otra problemática que es como la morosidad comienza a sentirse hay mucha morosidad los indicadores de morosidad se dispararon también pero las ventas siguen siendo menos que lo que uno espera y comparado con el trimestre anterior yo creo que este trimestre vamos a cerrar igual que el trimestre anterior o probablemente menos señor general se lo relaciona con electrodomésticos una casa de comercialización de electrodomésticos estamos hablando de cuántas sucursales que tienen a nivel país y están empleando a cuántas personas y me gustaría meter también una consulta allí si tienen todavía colaboradores que tienen contratos laborales suspendidos no nosotros primero tenemos si a tu pregunta yo te diría que tenemos en más de 1800 funcionarios tenemos que contamos con 60 sucursales aproximadamente 60 un poquito más y en este momento no tenemos contratos suspendidos ya ni el año pasado nosotros prácticamente solamente en el mes de marzo a abril en marzo y abril creo que hicimos suspensión pero ya después no hemos hemos ido regularizando a medida que el estado nos dio la 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 los permisos correspondientes para poder incorporar nuevamente los equipos de trabajo o sea que básicamente no no hemos no hemos tocado gente eso también es otro tema en los las ventas no subieron pero los costos si se aumentaron y los márgenes se redujeron porque teníamos que nuestro compromiso nuestra responsabilidad puede tratar de mantener al máximo la fuente de trabajo y eso lo seguimos haciendo y aunque ustedes no crean dentro del año de pandemia hemos igual abierto algunas algunas unidades para poder distribuir gente en lugar de de sacarle a la gente hemos visto la necesidad de cubrir ciertas ciudades de digamos del área del gran asunción y la zona central a fin de que aquellas personas que viven en itagua puedan acercarse más rápido a a a a lugares de trabajo y hemos hemos combinado una serie de elementos para mantener esa el el personal en general la mano de obra nuestra eso es lo que hemos hecho ya a partir del del de mayo del año pasado y lo seguimos haciendo de igual manera ahora neri la la cuestión también de lo que significa reinventarse una palabra que hemos escuchado mucho el año pasado y que luego fue en cierta manera perdiendo esa fuerza no sé si por el cansancio de la gente porque no hay una salida concreta con una pésima y malísima gestión de este gobierno como se reinventa uno el reinventarse es lo que nosotros siempre llamamos especialmente en bristol tener una política de que en tiempos de crisis el mejor momento de oportunidad utilizamos esa 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 ley que a veces si va o no va pero es un riesgo grande y en ese en ese contexto nos reinventamos digamos manteniendo lo que dije anteriormente manteniendo nuestra gente ampliando nuestras unidades fortaleciendo mejorando y tratando de ser cada vez más creativo porque el mercado exige eso y entre una situación como esta que estamos pasando una pandemia que nunca vivimos indudablemente todos los días estamos pensando en seguir siendo creativos reinventándonos buscando mecanismos de poder digamos mantener de alguna manera es la unidad como corresponde generando los recursos necesarios tratando de mantener los niveles de venta al máximo y cuidando la 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 los índices de morosidad que de repente se se nos escapa y también manteniendo fundamentalmente la fuente de trabajo de toda mucha familia que depende de nosotros eso no podemos estamos totalmente en conteste de mantener ese tipo de situación a fin de que eso eso para mí son elementos de reinvención ahí eso definitivamente en una situación como esta permanentemente uno tiene que ir reinventándose en todas las áreas señor neri la situación política que se vive actualmente donde un grupo de manifestantes bastante grande sale a pedir que se vayan todos los que están en el gobierno actual cuál es la postura no sé si una postura personal podría darnos o quizás empresarial como presidente de bristol respecto al gobierno actual definitivamente necesitamos que se vayan todos es un momento adecuado para hacer esa transición de un nuevo gobierno quizás cuál es la postura ustedes yo creo que eso en forma personal yo en forma personal puedo opinar porque en este caso como dije ya en parte yo no creo que sea momento para cambio los cambios son momentos de aprovechadores fundamentalmente y aprovechadores políticos yo le llamo yo no estoy metido en política pero sé que lo que dije en un comienzo para mí los tres poderes son los los medios que el estado en sí tiene que saber manejar tienen que trabajar en forma unida todo totalmente en forma coordinada y el ejecutivo tendría que ser indudablemente mantener un liderazgo diferente tiene que cambiar su posición en nuestra economía ya está resentida ustedes saben que que venimos de un año complicado donde nos hemos endeudado bastante donde hoy se está gastando millones de guaraníes también para mantener la salud de la gente de la población y con la crisis que estamos teniendo sanitaria indudablemente vamos a necesitar cada vez más dinero probablemente vamos a tener que recurrir a nuevos préstamos nos obliga a todo un círculo bastante complejo y complicado y si no hay un plan a corto plazo rápido del sector del ejecutivo con la suma de los tres poderes un buen control una buena normativa de trabajo en equipo que se puedan mover rápidamente que tengan prioridades marcadas si un gobierno no tiene una prioridad en un objetivo trazado bien claro en este momento de desesperante la situación de definir una un camino una ruta y esa ruta lo tiene que hacer el ejecutivo de alguna manera sumado con los tres poderes que hoy le están también está poniendo de alguna manera porque el legislativo complica el terreno y el judicial sencillamente ya ni quiere salir en la calle o sea ya ya se aleja de todo entonces los tres poderes están olvidados los tres poderes no están trabajando en equipo cada uno juega su partido y el ejecutivo dentro de eso se pierde se está perdiendo sin tener un rumbo un liderazgo una planificación y una ruta de trabajo insisto esto es un tema de trabajo coordinado en equipo y que definan perfectamente o si no veo que va a estar bastante bastante cada vez se va a ver complicando más el terreno y eso perjudica toda la economía imagínense que va a ser terrible 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 cambio de personas cambio de hombres cambio de eso sería bastante complicado en este momento ahora hay que curar la enfermedad de alguna manera pero en base a lo que los objetivos que recién definí don eri hablemos en estos últimos minutos un poco en torno a lo que se viene para el año internamente están trabajando en propuestas en ofertas en un mecanismo de fidelización con los clientes que están haciendo como para dar un adelanto en nuestro programa bristo tiene la justamente una de las innovaciones que tú que estuvo dentro de tu pregunta es 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 permanentemente generar ideas dinámica de de propuestas para el consumidor a fin de mantenerlos digamos que el consumidor es de alerta a las grandes propuestas y oferta que ofrece bristol bristol en este momento estamos con un plan ahí incluso de aire acondicionado 24 cuotas tenemos instalación gratuita regalamos camiseta de de cinco clubes más importantes del país y son camisetas oficiales que se están regalando para para la gente eso en este momento para el día de la madre están trazados otros otros planes de de eso de digamos de ofertas sorteos tenemos el día del padre tenemos la copa américa o sea nos espera un año bastante activo siempre y cuando nuestra economía este digamos es semi estable y que no tengamos los inconvenientes que venimos haciendo pero permanentemente él buscamos nosotros mecanismo esto mismo como quisiera digamos aplicar esto dentro del estado un poco difícil pero esto es permanente creativo de tener hojas de ruta de trazar planes de trabajo ya dentro del año o para los próximos años y tener totalmente compaginado una mecánica de trabajo eso es lo que nos dinamiza y nos mantiene siempre en primer lugar por eso hoy bristol sigue siendo la mejor casa de los domésticos y es la número uno y generadores de 1800 puestos laborales aproximadamente imaginamos que esto en forma directa en lo que son las 60 sucursales distribuidas en todo el país señor neri agradecerle nada más las informaciones que nos brindó hoy en este foro esperamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros y que definitivamente la economía se vaya reactivando vaya mejorando y eso se va a la pausa a la vuelta de la pausa seguimos con nuestro próximo invitado aquí en el foro empresarial de la pausa